Ese día se pone a prueba toda nuestra capacidad de organización, de lucha. Todo el parque revolucionario que llevamos dentro, toda la historia que ha escrito nuestro pueblo, ese está a favor de nosotros, porque estamos defendiendo la revolución, estamos defendiendo el socialismo, estamos defendiendo la patria, estamos defendiendo la nación.